1 Hola, ¿cómo están chicos? Hoy estamos en nuestro Bueno, en mi primer video En YouTube Con un invitado especial Y es ¿Y es? ¡Y es yo, Pachón! Ah, es que no lo teníamos tan planeado Mejor dime como Pues bueno, espero que estén Súper bien, porque esto parece una entrevista Y hay un chico loco que entró a la casa Y no sé quién es Pero bueno No, pensé que habíamos hecho un file Detrás de cámaras Eso es casi un detrás de cámaras, chicos, pero bueno Quiero mencionarles algo muy importante Estuvimos grabando Shanti y yo Un capítulo muy bueno, demasiado bueno El problema es que lamentablemente No sirvió mi grabador Entonces falló, no lo pude grabar Y pues este La cosa es que Jugamos a las escondidas Estuvo muy padre Lo vamos a hacer otra vez Posteriormente Nada más que se conecten los demás Y que les quiero mencionar Que esta es la casa de Shanti Shanti me ha estado ayudando Porque vamos a Bueno, me está ayudando a remodelar Mi casa Y quiero mencionarles a Shanti Que ya tiene su canal De YouTube En los comentarios En la descripción Voy a dejar su canal Su enlace Para que ustedes pasen a visitarla Terminando este video Se vayan a ver El capítulo O primer capítulo Que vaya a hacer De Bloxbor Y que la sigan chicos Denle un super like Síganle Y pues bueno Shanti ¿Qué sigue? Así es chicos De verdad Agradecería mucho su apoyo Porque la verdad Yo solo Creo este canal Para contar cada aventura Que tengamos juntos Si es que jugamos En alguna oportunidad Y espero tenerlos por ahí Eso Claro que sí Parece una entrevista De Pati Chapó Y esto Aquí estamos Con el señor Pachelo Cuéntanos ¿Cómo fue ese inicio? Pues bueno Mi gente Vamos a decirle Que está un poquito malo Ya se está conectando La gente aquí De YouTube Que diga De Bloxbor Toma cierto Mijo Con confianza Eso Con confianza Con confianza Pues no se quiere sentar Por cierto Quería mencionarles Que en el capítulo anterior Estaba viendo Toda la casa de Shanti Que era una casa Súper Súper lujosa Ella dice que no Pero es una casa Súper lujosa Miren esta mesa Creo que Miren bueno Esta cocina Es una cocina grande Oye ¿Ese invitado ¿Lo conoces? Yo no lo conozco No La verdad Que no Estaba ahí Y Quería Robar Su 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 Casa Ah Lárgate Ratero Ya le puse Lo que tú digas Lo que quieras Vale Y mientras estamos viendo La casa de Shanti Bueno es una mansión Esta casa de Shanti Que está súper grande Ahorita no tiene nada En la parte de arriba No has construido nada Bueno Está ahí No Está en construcción Porque ustedes saben Acá tengo por si acaso Algún día me visitan Pasen por aquí chicos En mi puerta Ahí la van a ver Súper bien Para los que hablan inglés Para los que hablan español Órale Una donación Una donación Sin voluntad Aquí Maquisito por favor Te doy los honores Para que seas el primero En donar Se hacen casas Búscame aquí Una donación Para hacer esta hacienda posible Te lo agradecería Donation to make this Stay possible In wall No sé ni si lo dije bien No lo sé si lo estoy diciendo bien Pero pues ya ando acá Está súper fatal Está horrible mi inglés Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer una donación a Shanti De Tengo Tengo dinero Voy a hacer una donación buena Para que Para que ella crezca A ver Para que se sienta Eso Bueno No más falta que me pongas Pobre No 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 La verdad que el capítulo Que grabamos Estuvo muy padre Wow Gracias por La primera donación De nuestro Patrocinador Pachoncito De verdad que le agradecemos Súper Súper su donación Chicos Eso ya no va a entrar el ratero Ya lo sacamos Que la verdad No sabemos ni qué onda Con este raterillo Pero bueno Ay mira Esta es la Este es el café Pero creo que tiene copyright Shanti Cuidado Creo que tiene copyright Huyamos Sí Tiene copyright Creo que sí tiene copyright Vamos a pasear entonces Saquemos la La camioneta Ah por cierto Que Shanti tiene una camioneta Una jeep Esa es una jeep Que el capítulo Que no pude grabar Me siento mal Por no grabarlo Me la prestó Nos aventamos Hicimos de todo Y la chocó La chocó Tuve que llevarla Se subió Ya maneja tú Ah ya Yo soy mala La otra vez que tuve Que sí Espérate Creo que te tengo que Invitar a la familia A ver un ratito Perfecto Perfecto Vamos a ser familia Pues el último capítulo Les comento chicos Que Shanti Me prestó su camioneta Y pues obviamente Que yo La aventé Lo vamos a hacer otra vez Porque quiero que Ustedes lo vean Nuevamente Nada más que Abran la puerta A ver Ahí está A ver Espera La abro La abro La abro Espera Vale Vale Voy a Ahí está Lista Jans No Shant Ya la abrí Se atoró Sube Sube Shant Déjalo Vamos Vámonos Que no se suba Adiós Ratero Pero dejamos la puerta abierta Es cierto A ver A ver Bueno pero se salió No va a entrar Creo que no Creo que no No Vamos Vamos Claro Destruye mi Sube Sube amigo Adiós ¿Qué pasó? Qué malo A ver Está padre Está padre Quiere subir Quiere subir Aquí lo esperamos Aquí lo esperamos Creo que se va a enojar Sube Adiós No Sí se enojó Se enojó Pero bueno Vamos a Tratar de aventarnos A este lugar Creo que a Shanty Le va a gustar Porque va a ser La primera emoción Que va a sentir En su camioneta Oye Es Es este Convertible ¿No? Sí La 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 El techo Se saca Eso no me lo habías dicho Bueno Sí Lo que Nunca había visto Ajá Es el Donde se pone combustible ¿Cómo se le llama? El Grifo Ajá O no sé si le dicen así En un lugar Ya Yo nunca había visto Donde tú estabas ayer De verdad que Para mí No conozco a Blasburg en sí Sí No lo conozco ¿Sabías que hay un lugar Donde te puedes lanzar desde el aire? Sí ¿Como tipo una cometa? Claro Sí ¿No sabías? ¿Sabías? ¿No sabías? ¿Y tú sabías? No, claro que sí Lo sabía Incluso en un capítulo Lo subí En Halloween En Halloween O sea ¿Qué Halloween? Sí También en Halloween Aquí en Bluxburg Yo no pasé Halloween En Bluxburg Te has perdido Tantos capítulos Sí Hubo Halloween acá La estuve celebrando Pero es que Escúchame Yo No tenía No tenía Blasburg No tenía Robux No tenía nada ¿En serio? No tenía nada de nada Sí Nada de nada Chicos Nada de nada Chicos Se unió una Una Bueno ¿A dónde estamos yendo? Que estamos traspasando camioneta todo terreno Sí Porque estamos traspasando Árboles Que se Que aparecen así de la nada Ah es que es una camioneta todo terreno Chicos Por si se lo preguntan ¿No es la casa? Uy Uy Soy Correcho Ah ¿Qué te iba a mencionar Shanti? Ay 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 Por ahora creo que van a ser interdiario Un día sí Un día no Un día sí Un día no Hasta que después me vuelva Eso Hasta que se vuelva un superdiche A ver Y todos los días Vamos a hacer un pequeño reto aquí con Shanti Y voy a intentarlo yo Y luego Shanti lo va a intentar Vamos a subir la jeep aquí Yo ya lo he intentado con otro carro más chico Pero nunca lo he intentado con una camioneta Entonces Siento que sí es posible Porque pues ya lo estoy logrando Pero vamos a ver a Shanti si lo puede lograr ¿Quieres intentarlo Shanti o lo intento otra vez? A ver vamos Vale Vamos a darle ¿Vas? ¿Vas o voy? Ya a ver Voy Dale Vamos a darle Vamos a ver Vamos a ver si Shanti lo puede Tengo que subir Sí Tienes que subir todo esto Uy pero yo estoy malísima manejando Hasta en la verdad Yo estoy malísima manejando Ay Sí, 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 sí Muy bien, muy bien Shanti Muy bien Despacio Despacio Sí puedes, sí puedes, sí puedes Ay no Sí se puede, sí se puede Porque Ya nos acordamos Oh, oh Oh, oh No Ya nos atoramos chicos Pero Puedo ¿Cómo iba a poder subir esto? Este Dale V Dale V V V Ah no, creo Ah no, no es Robile Lo siento, no es Robile Ah no, sí, sí puede salir Darte un reversazo Creo que sí puede salir ¿Dónde? Mira, estoy tratando de Girar Mira las llantitas Chicos Mira, 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 estoy tratando De girar Y no va No creo que no Shanti No va Ahí está Sí, 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 sí No te vayas a caer Shanti Despacio Despacio No Shanti Ya nos morimos Ya nos morimos Ya Dale reversa Dale reversa Despacio Despacio Eso Ya No, no Shanti Mejor Shanti No, por favor Reversa Shanti Eso No tanto No Ahí está No Pero, pero Sí se puede Sí se puede Sí se puede A ver, vamos a intentar algo ¿Con qué carro entraste tú? Porque de verdad que no Pues entré con tu jeep Entré con tu jeep Y con mi correo blanco Entré con los dos ¿Tuviste? Sí A ver Un reversazo A ver, vamos a intentar Claro, ¿no? A ver Ya no puedo retroceder Ahora sí ¿Quieres que maneje? A ver, dale A ver Vamos a ver Vale Ay, perdón Disculpe, señor chofer Muy importante A ver, sube Shanti Sube, sube Vale No, porque Me pasó una rocha acá Así se hace, chicos Así se maneja Ay, no Bueno Muy bien Sí, luego te daré Aquí vamos Luego te daré clases de Luego te daré clases de manejo, Shanti Para que Aprendas Ah, sí Muy buenas clases de manejo Mira dónde nos hemos quedado Sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos O sea, se supone que es aquí Ahorita lo vas a averiguar Shanti, ya no creo que vamos a subir Ahí está Vamos a ir Ya está Muy bien Wow, esto sí que es súper alto Eso Vamos a ver Ya lo conseguimos, Shanti ¿Quieres saltar de aquí con la camioneta? ¿O quieres aventarte acá? A ver, dale desde atrás Chicos, es nuestra primera acrobacia Acá somos ¿Cómo se le llamó a estos que hacen deportes extremos? Parkour Vamos a hacerlo Este ¿Cuánto crees que dure la caída? ¿Cuánto crees que dure la caída? No sé Yo ya lo he hecho, pero tú Está un poquito mal Segundos Sí, ¿cuántos segundos? Dale 10 Sale Yo creo que 10 Ahí va Vamos Checa, eh Cuenta, cuéntalos, cuéntalos Va, 1, 2, 3 Ok Eso me pasó a mí No puedo creer que hemos subido todo ese tramo para caer en 3 segundos ¿Quieres ir a aventarte allá arriba, Shanti? ¿O qué quieres hacer? No puedo creerlo, chicos Pueden creerlo Lo que ha hecho Sí, vamos a aventarnos en esos En esos Dale Pero creo que vamos caminando Sí Porque así nunca Va rápido Este Vámonos Este Ay Oh Noob El último Claro Si me ganó primero Ay, mírenlo Mírenlo, pues, mírenlo Noob El último A ver Noob El último Noob 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 Como ya tienes experiencia tú acá Claro Claro Tenía que tenerlo Gracias a todos los chicos que me han ayudado en cada capítulo He aprendido mucho Y Y pensar que Que era difícil Pero ahora Ahí vamos, chicos Tratando de alcanzar a Pachoncito Que es un tramposo Porque Vamos con todo Vamos Después Un kilómetro Pero vamos a saltar juntos Antes Antes era uno azul Y uno rojo Ahora ya son los dos ¿Cuál quieres? ¿Qué color quieres? ¿Rojo o rosa? Vale Vale, tú me dices Shanti ¿Qué pasa? Vamos ¡Vale! ¡Uno! ¡Tres! ¡Vámonos, chicos! ¿Cómo muevo esto? Ah, verdad Izquierda y derecha Veamos Vamos a flotar Vamos a... ¿A dónde quieres aterrizar? Bueno, es que no sé dónde estoy ¿A dónde quieres aterrizar? No sé dónde estoy En la heladería Vamos a la heladería Vale ¿Pero dónde es? Este... Ah, ya está por allá Derechito, derechito ¿Ahí por dónde vas? Derecho, derecho Ya Vamos, chicos ¡Uy! ¿Y cómo abajo? ¿Y cómo abajo? Vas planeando Poco a poco va bajando Poco a poco va bajando Entonces vas planeando Pero voy a bajar Voy a bajar en otro lado Voy a bajar en otro lado No, no Ve planeando Ve planeando Eso Voy a crear vueltas ¿Podría llegar ahí? No, no creo A ver ¿Qué te pasaste? Quiero llegar a la... Al juego mecánico Pero no sé si lo vaya a lograr A ver, a ver, a ver No, no lo logré Oh A ver, a ver, a ver ¡No! ¡Me atoré! ¡No! ¡Oh, chicos! Me caí Pero caí en una silla Ah, yo creo que voy a caer en el agua Cualquier ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡No, verdad! ¡Está caendo! Me dio un pequeño golpe Pregueando acá ¿Qué haces en la heladería? ¡Hola, Sean! ¡No, bien! ¡Hola! Vamos a ver Vamos a entrar a Comer un heladito Sí, quiero un helado Oh, por supuesto que sí Sí, comía Te dio uno, me dieron uno de Me dieron uno de frambuesa Creo que es Bueno, voy a comerlo Ah, yo adoro el helado Ah, te dieron de chocolate Ah, yo quería chocolate A ver Señor, me da otro, por favor De chocolate Eso ¿Y me lo dio un platote? ¿Por qué te lo hiciste? Oye ¿Soy yo o me dio doble vaso? Sí, pero No te lo dio vacío Creo que nos estafó Sí Oye, pero no No hay No hay nadie Vamos a pescar A ver, ok ¿Se puede pescar? Sí, sí se puede pescar Hola, señor A ver Hola Sí, amigo ¿Qué quieres? Tranquilo Pues, mira A ver, ¿qué quieres? ¿Dónde puedo ir a pescar? Posa una caña Pescar a tu derecha Baja Hace el agua Sí, amigo ¿Qué quieres? Ok Ya, bueno Solo dice que No, pero sí se puede Sí se puede Sí se puede Ahí está Oh, la, la A ver quién pesca primero Súper, súper lindo Ya te fuiste Aquí ando Aquí ando Mírenla Literal Está súper cute Está chido, ¿eh? Vamos a pescar Y te tocó color rosa A ver Aquí pescamos Una vez sí pesqué algo Pero como que empezó a tirar De la cuerda Y ya, este, sí me dio Igual voy a sentarme Ay, para estar Ay, no pude Me paro ¿En serio? Ajá Yo ando aquí Esperando Mirar Ay, pesqué ¿En serio? ¿Pesqué? No puede ser, es cierto ¿Y por qué? Yo no Un pescadito Vamos Un pescadito Creo que sí te los pagan, ¿eh? Pero no sé en cuánto Mira, mira No, no pesqué Oye, te dieron un pantalón Súper grande, ¿no? Sí Como que creo Que así es Ay, no es que nada ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo tengo que pescar? ¿Tengo que correr? No No Pescas Y luego ya, este Cuando pescas Este, te da Me aparece Oh, ya A ver Uy, se anocheció ¿Qué hora son? Son las 5 y 57 Ahí está ganando Tirar No Que no se van a pa' pescar Creo que no Creo que no se van a pa' pescar Creo que Pachoncitos más Sí Creo que no pesqué nada No pesqué nada Rayos Mala suerte Pero bueno No se van a pa' pescar Oye, qué hermoso sería Eh, la A la A esa ruleta En la noche Creo que la noche es súper bonito Con todas las luces Vamos a ver Oye, pero estaría padre También tener un bote Un bote le hace falta Para ir a, este Embarcarse ¿Verdad? Creo que Creo que Creo que Espérame Sube, sube Bueno, esperamos el otro A ver Este Ahí está ¿Ya subiste? A ver No subes, Shati No sube Ahí está Ya subiste Ya está, vamos Listo Perfecto Vamos a ver Cómo Listo Bueno, chicos En la noche Las estrellas Se ven súper Casi no conozco Mucho de Esta ciudad Creo que debe ser Debe tener más Poco por averiguar Una vez escuché De un tesoro Sí Ah, sí Que creo que Ay, perdón Creo que Usted sí sabe Todo, ¿no? He aprendido Lo suficiente Ajá Sí, pues, sí No es cierto La verdad que He aprendido Mira, la luna Mira Ya son las siete De la noche ¿Ya? Está padre la luna Está chida la luna Y lo mejor Es que acá Puedes lanzarte A nadar A ver, chicos Vamos a hacer Una bajada Para abajo Una bajada Para abajo Perdón Eso Ahí vamos a Shanti Pero No se supone Que esto es Hondo Se supone Pero no La verdad Que el agua Está súper Pues pequeño Oh, miren Mis chicos Sí, ya estaba Ya estoy bajando Ya estoy más o menos Bueno, creo que no No, creo que no Creo que ya estamos En medio mar A las Ocho de la noche En pleno mar Están muriendo Sí Nos va a dar Hipotermia Miren como nada Miren como nada Nos va a dar Miren como nada Súper genial ¿Me ves? Sí Nos va a dar Hipotermia ¿Dónde? A ver Oh, genial Acá hacer castillitos En la noche Vamos a la playa Oh, oh, oh Ay, chicos ¿Esto qué pasó? Empezamos Eso Está genial Y como les vamos diciendo Este, chicos Reconstruir Pues Cada capítulo Que está pasando Muchísimas gracias A todos El apoyo Y también a Shanti Que ella me ha ayudado Muchísimo En lo que Ha sido la construcción De la casa Y pues que genial Que ahora Shanti Ya tenga su canal También estaría súper Y les recordamos Nuevamente que Shanti Ya tiene su canal De YouTube Y lo pondré abajo En la descripción Para que ustedes Vayan a visitarlo Le den súper like Se suscriban Y le dejen Un bonito comentario Y Bueno, Shant ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer capítulos? ¿Vas a hacer Solo roleplay? Bueno, roleplay O gameplay Nada más ¿O cómo va a estar? La verdad Aún no tengo decidido Eso Pero creo que voy a contar Cada aventura Y cómo es mi día a día En Plus Desde Cómo me levanto Hasta Cómo voy a trabajar Si es que tengo familia Si es que yo tengo una fiesta Como un Un El diario de De un día De Dorian Gray Por ahora Mientras entre a otros juegos También, ¿no? Creo que va a haber un poco De cada Sí Yo creo que a muchos Les ha encantado Los juegos de rol Pero en realidad Espero su apoyo También a muchos Les ha encantado En realidad Espero Chicos Gracias Gracias Chicos Gracias No me deja hablar Pero gracias Chicos Bueno De verdad Espero su apoyo Y espero que se vierdan Conmigo En esta altura Que estoy empezando Y nada Agradecerles a todos Los que estén Muy bien En mi canal Y también decirles Que se suscriban Al canal de Pachacito Que siempre Sube Muy buenos videos Muchas gracias Y también que les quiero comentar A muchos les ha encantado Que no lo es No lo he subido No sé por qué Pero por falta de tiempo Les ha encantado Cuando jugamos Roles O gameplays De terror De Roblox Les ha encantado Muchísimo Desde los de BigFuck Hasta los de pasar Por laberintos Y pues Si vamos a tenerlos De vuelta al canal Pero pues bueno Yo por mi parte Dejaré este pequeño capítulo Hasta aquí El día de hoy Shanti creo que va a seguir Todavía Y pues voy a seguir Con ella Si ella va a seguir Todavía grabando Pero sin más que decir Un super like chicos Esta aventura estuvo muy padre Y les recuerdo Denle un super like Dejen abajo Los comentarios Nos vemos en un próximo video Bye